Muchas gracias a nuestro compañero Steven Vázquez por el reporte. Mientras tanto, dirigente magisterial, enciende los ánimos en la Departamental de Educación. Estamos hablando ahí en Cortés, como siempre. Bueno, ahí parece que no hay solución. Ese problema no es nada nuevo. Tania Elwin nos tiene más detalles. Con usted, Tania. Así es, gracias. En este momento nuevamente en la Departamental de Educación de Cortés pueden ver un debate bastante grande que se está viviendo en este lugar. Padres de familia, algunos alumnos están exigiendo que se reincorpore nuevamente al licenciado Roosevelt Márquez, quien fue suspendido de su cargo hace algunos días y quien ayer ya se hizo una rueda de prensa justamente aquí en el lugar. Vamos a tratar de dialogar primeramente con los padres de familia. Así es, porque si no fuera así no estuviéramos parados acá. Se supone que es porque perdió 17 días. Es falso, es falso. Porque nosotros vamos a la escuela. Nosotros vamos a mantener la postura hasta que se resuelva. Porque queremos a nuestro director de nueva escuela. Se equivocaron de escuela. ¿A qué instancias van a llegar? Si nos toca estar todo el año, pues todo el año. ¿Cuántos son los niños? 406 niños. ¿Cuánto tiempo tenía de ser directora de este centro? Póngase a creer que yo tengo 16 años de estar en esta escuela. Llevo 6 años ya como la presidenta de la escuela, de padres de familia. Y desde entonces ya era directora de la I. Y nunca jamás hemos tenido un problema con él porque ha sido un hombre que se ha peleado el pellejo en la calle con nosotros como padres. ¿Qué piensa de las acusaciones que se le ha hecho? Que son falsas. Todo lo que ellos dicen es falso. El único delito de él es andar en la calle peleando sus derechos. ¿Qué intenciones tendrán con esas acusaciones? ¿Qué intenciones cree usted que tienen las acusaciones? Todo por pelear sus derechos. Porque él es un hombre que pelea sus derechos a donde sea. Y eso es lo que lo está perjudicando a él. ¿Van a continuar ustedes apoyándolo? Por eso estamos acá. Y lo vamos a apoyar hasta el final. Hay unas declaraciones de padres de familia quienes están mostrando su apoyo también al licenciado Ruz del Mar. Que vamos a tratar también de escuchar algunas de las palabras que él está dirigiendo también al pueblo que la está apoyando. Nosotros pedimos que lo hagan con escrito. Esta es una pequeña muestra, Metro. Mire, solo es una pequeña muestra. No hemos querido traer los locatarios del mercado para que no se nos vaya a ir de la mano. Porque el sindicato de locatarios del mercado no aguanta paja. Y le pueden meter fuego a la dirección departamental a los locatarios porque están indignados. Los locatarios del mercado saben quién es el director de la Cuba y lo respaldan. Ellos querían venir. Íbamos a traer 10 buses. Pero ahorita solo traemos el gobierno escolar, la sociedad de padres de familia y el consejo de maestros. Con una prevención. Queremos prevenir algo catastrófico. Por eso buscamos el diálogo. Le decimos públicamente al licenciado Franco que aceptamos el diálogo. Que nos hagan la propuesta. Que nos hagan la propuesta por escrito. Mi gente, esta gente que está aquí, acepta el diálogo que nos ha propuesto el licenciado Franco. Vamos a aceptar el diálogo, pero en presencia. ¿A qué atribuye estas acusaciones en su contra? Es una persecución descarada, es una represalia descarada del delincuente ministro de Educación, Daniel Esponda. Enojado, enojado, indignado, porque paramos las reformas a la ley del imprema. Eso es todo mi delito, haber parado las reformas a la ley del imprema. No podemos refundar la educación despidiendo a los líderes del magisterio en los 18 departamentos. Paren, paren, paren esa persecución contra los líderes del magisterio. Parenla, parenla, paren los despidos. De lo contrario, de lo contrario. Les va a salir el diablo, les va a salir el diablo, les va a salir guayas. ¿Así le pagan a ustedes después de ser coordinador de colectivos? Yo soy coordinador de los colectivos del barrio Concepción y del barrio Medina. Soy líder de base de Libre. Tres procesos electorales he cachimbiado a los cachurecos en Medina y en Concepción. Es una muestra de lo que se va a vivir. Lo que viene, si no reflexiona, lo que viene, si no reflexiona las autoridades, es algo sin precedentes. ¿Y por qué la presidenta guarda silencio ante esta situación? Ella ya dio las órdenes. Por eso hay diálogo. Ella ya ordenó que haya diálogo y que se resuelva, que no se me despida. Porque es falso, que yo he faltado. Aquí están los padres, aquí están los padres y los estudiantes. Yo no he faltado, pero algo había que inventar, algo había que inventar para despedir a un líder nato, a un líder querido en toda Honduras por el magisterio. Algo había que inventar, algo había que inventarle, algo había que fabricar, aunque no sea cierto. ¿Y sus amigos a los que usted les dio el voto, diputados, han guardado silencio? ¿A qué se deberá eso? Ellos, ellos han logrado plantearle la verdad a la presidenta Xiomara. Ellos hablaron con la presidenta y con Mel Zelaya y gracias a ellos se conoce la verdad. Y gracias a ellos nos están llamando. Le voy a dar nombres. ¿Quieren nombres? Sí, claro. ¿Qué diputados han mediado? ¿Qué diputados han hablado en Casa Presidencial y con el presidente Mel Zelaya? ¿Qué son los nombres? Diputado Elugirón. Diputado Bartolo Fuentes. Diputado Samuel Madrid. Dale el voto en la página. Los demás y los demás. ¿Y el Chele Huelga? ¿Quieren más nombres? ¿Más nombres? De a conocer los cuales de la página. ¿Se dieron vuelta los demás? El Chele Castro. El Chele Castro habló. El Chele Castro habló. Al más alto nivel. ¿Quieren más nombres? Rasel Tomé. ¿Quieren más nombres? El que va a ser el fiscal general de Honduras. Harry Dixon. Harry Dixon. El abogado Harry Dixon. Ya plantearon a Xiomara este caso. Por eso hay diálogo. Por eso hay diálogo. Porque ayer se le planteó a Xiomara. Por un buen grupo. ¿Esta persecución se da porque ustedes detuvo la ley de imprema? Negocio que tenía el ministro de Educación. Por eso es. Esa es la verdadera causa. Porque en los 18 departamentos paramos las reformas a la ley del imprema. Él sabe que él es cachureco. Él sabe que él es cachureco. Daniel Esponja, el ministro, es cachureco. Yo soy libre. Yo soy libre. Mil por mil. Cien por ciento libre. Ahora, en la llamada. Bueno, declaraciones de licenciado. Usted detallando un poco sobre la situación que se va a vivir en caso de no ser restituido en su cargo. Compañeros, con esas imágenes vamos a volver hasta los estudios principales. Así están las cosas en la departamental allá en Cortés. Ánimo bastante caldeados. No se sale de un agujero para caer en otro. Esa es la realidad y no la podemos ocultar. ¿Y cuál es el escenario que se proyecta en el Ministerio Público? No se sale de un acto.